qué tal mi gente estamos por aquí otro nuevo vídeo y como vieron en el título vamos a saltar lo que viene siendo el mdm en un iphone 11 un iphone 11 normal es muy sencillo de hacer y lo primero que tenemos que hacer es sí o sí restaurar el dispositivo el dispositivo con triutool luego de restaurar el equipo lo primero que tenemos que hacer digo lo segundo porque ya lo primero lo hicimos es activar de esta manera el equipo marcamos esas dos casillas y le damos estar y esperamos a que se salte un pequeño proceso que hay que hacer manualmente para que salga todo bien luego de aquí vamos a configurarlo un poco hasta que llegue hasta donde pide la cuenta si no te pide el mdm aquí tendrías que conectar la wifi pero yo creo que no es necesario otra cosa que tengo que mencionar es que la herramienta que vamos a utilizar en este dispositivo está en el primer comentario no en la descripción y no haré todo lo que está en la descripción al menos que quieras entrar a los grupos que dejaré en la descripción vamos a configurar wifi que será los grupos de ayuda y el grupo donde puedes comunicarte con nosotros para registrar tu equipo recuerda que esta herramienta que vamos a utilizar ahora es de pago no es gratis para que después nos digan que yo no se lo dije o que le engañe en fin entonces estando el dispositivo así como ven dice que está supuestamente activado pero no está activado aquí tiene que pedirte lo que viene siendo esto exactamente esto es el mdm aquí casi no se nota porque hay poca luz ok ahí bueno porque tiene el brillo bajito pero ahí se nota bien que es mdm en fin ya estando así el equipo vamos a cerrar youtube tiene que cerrar los señores no puede dejar triutúl y abrir otra herramienta porque si no puede fallar entonces abrimos ramiro randis como administrador siempre traten de abrirlo como administrador y para que funcione para que funcione el método perdón para que funcione la herramienta ver si sube el brillo de esta manera ok bien en fin para que la herramienta funcione tienes que pagar primero como les dije para comunicarte con nosotros tienen que entrar al grupo que dejaré la descripción habla con los administradores no con el grupo los administradores directamente y nosotros vamos a ayudar con el pago que no es mucho recuerde que también esta herramienta sirve para hacer bypass pasco de hello y como quieras cualquier bypass de lo que están disponibles ahora no bypass de aquí hacia arriba al menos que ya sea un dispositivo como éste que si se puede en mdm en fin una vez registrado el equipo que con esto que se registra simplemente tendremos que darle aquí ya con eso quedaría listo bypass mdm esperamos a que haga el proceso aunque hay que dijo que está listo esperamos unos segundos hasta que el dispositivo subo y verificamos que todo esté bien esté bien ok ya podemos desconectar el equipo estando así lo que haremos será lo siguiente vamos a configurar el dispositivo porque no te lo salta hasta el inicio sino que te lo deja en configuración saltamos esto aquí el pasco de lo dejamos para después aceptar configurar más tarde no compartir oscuro como tú quieras y ya con eso quedaría listo señores y le puedes colocar una sin si te gustó este vídeo por favor suscríbete y dale like para más vídeos así adiós para más vídeos así adiós